Tras Capos El Capitán Yandel Yo en ti no confío bebé Pero me encanta cuando lo hacemos Vamos a hacerlo con la noche fingiendo que nos queremos Dime lo que quieres de mí Que yo sé lo que quiero de ti Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar más Sé que quieres una noche nada más Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar más Sé que quieres una noche nada más Tienes cara de que no rompe un plato Pero de ti baby tengo todos tus datos Tírate la tuya pero te volviste pensando que yo era un novato Sé que te gusta mentir Pero baby tienes que admitir Que te encanta cada vez que lo hacemos Y aunque tú y yo no nos queremos lo vamos a fingir Yo sé que quieres una noche como la de anoche La cierro con broche mi tete de dolce que pasó en la bolche Si picheo hacer que te ponche Yo sé que lo haces de maldad Tú sufres de doble personalidad Pero es que en verdad yo en tu juego no traigo Ni aunque sea de casualidad Sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar mal Sé que quieres una noche nada más Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar mal Sé que quieres una noche nada más Baby yo a ti te voy a ser sincero En ti no confío pero te lo quiero Métela hasta que no me quede más gana Y mi alma se vaya pa'l cielo A ti te encanta que te mientas Esa carita de diablo me tienta Si el día tiene 24 horas Yo contigo quiero chingar 30 La confianza se gana Tú nunca ganaste pero me encantas en la cama No sé si me muero mañana Pero antes de morirme yo sé que tú vuelves y me llamas Por más que te pintes de sana Sé que por dentro estás llena de maldad El que vive es la mentira Tarde o temprano se muere en la realidad Yo en ti no confío bebé Pero me encanta cuando lo hacemos Vamos a hacerlo todas las noches Fingiendo que no queremos Di todo lo que quieras de mí Que yo sé lo que quiero de ti Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar mal Sé que quieres una noche na' más Yo sé que tienes una doble personalidad Te haces la sana y por dentro estás llena de maldad Baby dime la verdad No creas que de ti voy a pensar mal Sé que quieres una noche na' más Tres capos El capitán Yandel Traficando música socio El niño de oro de Santana LHey Citando música El hustul El чувmo Lo devo Lo de Aquilo Qué Se Se Gracias.